Hola muy buenas, soy ChemaFoto y estamos con Elsa, que tal Elsa, os dejo su Instagram aquí abajo estamos haciendo, hemos hecho una salida de sol ya, os dejo el enlace en la descripción si queréis ver ese vídeo y vamos a trabajar playeo, playeo puro libro, vale, hecho salida de sol que hacía un poco de fresquito estaba muy bonito, ahora se ha nublado un poco y vamos a aprovechar esta luz, tenemos como una pequeña calima hay una pequeña nube que no la podéis ver porque sale quemado porque no puedo hacer todo a la vez en este vídeo entonces esta luz me sale un poco más suave y lo que vamos a hacer es como Elsa ha entrenado mucho sin presión Elsa, vamos a ponerle una luz lateral, la vamos a poner un poco de lado, entonces le va a proyectar la luz por un lado entonces le va a marcar más el abdomen, le va a marcar el pecho, va a quedar una foto muy bonita os enseño como la hago un momento, venga vale, tenemos esta luz, como hemos dicho, tenemos la única manera de controlar la direccionalidad cuando estamos trabajando en exteriores con luz natural es moviendo al modelo, entonces le damos posición de tal manera ahí estás bien, de que le doy un poquito la sombrita, un poquito más para allá, no, o sea, tu cuerpo un poco más inquieto para el otro lado para que te haga, ahí estás, y de esta manera le marca más el abdomen, a ver aguanta a mí Elsa, mírame un momento, guapísima, aguanta qué guapa, y te hemos encontrado este muy bonito, una luz muy suave, esto ya, un 800 F1-2 ya te puedes poner un poquito más de lado, me inclinas un poquito la pierna para ahí, eso es, aguanta ahí puedes mirar directamente al sol, ¿no? ¿te me ciegas o qué? aguantas, ¿no? un poco, pues mira hacia aquí así, ¿no? o mira, incluso puedes hacer que queda muy guay, mirando ojos para arriba, como si estuvieras haciendo así con el pelo porque eso te va a hacer el arco del cuerpo, qué bonito y las manos, a ver si me las dejo estiradas, de nuevo, a ver qué guapa, a ver, a ver, a ver ahí, qué bonito y ahora miras hacia mí de nuevo, ahí estás, respira hondo ahí venga, un, dos, tres, ahora vuelves a dar pecho hacia mí de nuevo te voy a pillar el cuerpo, ahí aguanta, voy a pillarte el cuerpo entero ahora qué bonito bien, 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 aguanta ahí Elsa vamos a cambiar el ángulo un poco, te voy a disparar más frontal ahora 1.250 estoy, qué guapa bien, 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 sí, mirando para allá, muy bien, muy bien, muy bonita, muy bonita aguanta vamos a cambiar el ángulo, voy a hacer que se vea un poquito el mar a ver qué luz más bonita ojos a cámara, porfa si puedes poner las dos manos, incluso como si estuvieras agarrándote la barraguita qué bonito, aguanta ahí, ahora voy de cerca, ahora va a ser más retrato sí, lo que pasa es que se te va a empezar a bufar, es normal, o sea, tenemos una humedad brutal entonces me vienen las chicas con el pelo precioso vale, ya se nos ha arreglado el pelo, ¿qué te has puesto del pelo? ¿qué es? bueno, un serum para que no se me guste es algo que me pongo yo a menudo, ¿sabes? cuando se me está poniendo el pelo bufado venga, a cariño, lo mismo ahora tenemos el sol un poco más fuerte, o sea, seguramente tengo que cambiar un poco la cámara y es pasarte el pelo para un lado ¿para qué lado te da más rabia? a ver sí, yo creo que si te lo pasas para tu pecho derecho me entrará el sol por el pelo sí, incluso por aquí incluso, a ver sí, yo creo que sí, a ver, prueba sí, pero ponte no a ver, por ahí te has la orejita o sea, vale, vale, venga, va sí, así te brilla el pelito qué guapa ahora tenemos más luz vale wow, te va a encantar esta, como te ves ahora un poquito más te vas a meter un poquito más al agua, ¿qué te parece? muy bien contigo quiero que se vea, a ver si consigo hacer oh, qué buena no está fría el agua aquí, eh, no os preocupéis ¿por qué tú la ves fría o no? es que ahora es cuando quedo yo mal, le digo que no está fría venga, quédate así un pelín, ahí, 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 por favor, aguanta ahí un poquito más sin que nada para allá un poquito, para ahí se me pase, ¿no? un poco menos vamos a ver, un poco más para aquí ahí, ahí, vale esto es para hacer que el viento se te vea a que flipas, eh qué bonita, qué bonita ahí, aguanta ahí, aguanta ahí le voy a acertar buenas de espaldas le vas a poner, ahora te indicaré cómo para que se te vea el culete un poco más marcado o sea, te pones mirando hacia el frente ¿vale? pon un pie ahí, tú sabes marcar el culete a ver cómo lo haces y un pelín más hacia tu izquierda para que se te vea la narga mejor un poquito más hacia tu izquierda o sea, lo bonito es que el sol te dé, eso, eso, a ver, aguanta y miras hacia tu izquierda, por ejemplo para que no se vea solo culo en la foto ahí está, qué bonito no, incluso mejor hacia tu derecha si el pelo se ilumina hacia tu derecha, eso, eso bien, bien mira más hacia tu derecha, más exagerado un poquito más exagerado ahí está, aguantame pues creo que me gusta más hacia la izquierda mira hacia la izquierda, perdón me vas a matar ay, qué bien, qué bien, aguantame, aguantame vamos a apriar tu cuerpo entero uy, que me caigo casi me voy al agua no es fácil, Elsa, no es fácil ya voy, mira hacia tu izquierda un poquito eso, es que bonito aguanta, aguanta, aguanta voy a acercarme un poco ya, no es fácil posar aquí muy bien me lo está haciendo a ver, gira hacia la izquierda tu cabecita un poquito hacia la izquierda vale venga, vamos a cambiar de estilo de fotografía vale, que hemos hecho muchas aquí ya vale, Elsa se ha puesto un precioso bikini blanco moda y vicenca y una camisa blanca y le he dicho venir a estas rocas pero una vez he llegado aquí y me he puesto a configurarlo no sé si me acaba de convencer del todo es verdad que una vez se ha puesto Elsa yo he hecho la foto me gusta mucho más de lo que pensaba pero no me acaba de matar entonces lo que vamos a hacer es voy a sacar un par de fotos o tres para que veáis un poco como queda y entendamos que no siempre cuando vamos a un sitio sacamos la fotografía como nos gustaría pero vamos a cambiar rápido creo a ver Elsa, venga, lúceme venga sin presión, eh sin presión venga estoy a 1.3200 f1.2 y estoy en balance de blanco sol ahora mismo para que no me quede tan hiper cálido mira un poquito hacia tu izquierda eso es da un poco de pecho hacia mí ahí pues te la mando un poquito hacia atrás tu mano izquierda la puedes poner la izquierda eso es un poquito más para atrás qué guapa aguanta ahí te la estás quedando ciega si quieres mira un poco la cámara de vídeo si quieres a ver bien vamos a separar un poquito la cámara justo me he puesto en medio sí un poco no está nada mal porque si pongo el verde de fondo esto queda bonito así yo creo que esto va a lucir mucho más en la pastera de madera ven a mí para que te hago una más porque no está mal del todo vale aguantame ahí un, dos, tres alguna más va no vamos a hacer más aquí no vamos a hacer más vamos a cambiar de plan no vale estamos en la caseta de los gigantes de la playa entonces para esta ocasión voy a espalar primero sin flash y la verdad que aquí hay que hacer un look mucho más comercial pero sin flash me está encantando la luz que hay que es preciosa ojos a mí Elsa por favor qué guapa un poquito más de pecho hacia mí márcamelo un poquito eso es si quieres puedes soltar tu mano izquierda y te la puedes poner a la braguita ahí estás aguanta ahí bien un, dos, tres la estoy dejando un poquito oscura a ella pero quiero que veáis la fotografía con flash y sin flash un momento qué bonito aguanta ahí lo que estoy haciendo es un contrapicado para que el sol no me queme toda la foto aguanta te puedes acercar incluso un poquito más eso para que el brazo no te quede tan eso es qué bonita qué chula aguanta ahí un, dos, tres qué chulo a ver y ahora veréis la diferencia cuando pongo el flash conseguimos más calidez o sea conseguimos más nitidez en la parte de las sombras y queda un look mucho más comercial un momento voy a hacer otra ya activamos el flash entonces con esto lo que quiero conseguir ahora es que la fotografía quede un rollo más comercial y vamos a dar más calidad en la zona de las sombras porque la foto es muy bonita queda un poquito oscurita pero el silituado que te hace de la luz es muy bonito la verdad queda muy guay queda muy guapa esta es preciosa mira el pelo como te ilumina entonces lo que voy a hacer ahora es iluminarlo un poquito por el frente con un poquito de flash no quiero poner mucho y va a quedar un rollo más comercial vamos a probar ahora vamos a probar con el flash estoy en balance de blancos 5500 que debe ser el mismo que el del flash voy intenta marcarme cadera exagerado eso es que guapa aguanta 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 eso me gusta mucho que estás haciendo así con la camisa que has hecho así la camisa eso queda muy guay aguanta aguanta aguantame 1, 2, 3 te has quedado la ofuscada venga va 1, 2, 3 venga voy 1, 2, 3 da un poquito de culete hacia mi ahora ahí estás aguanta ahí estás aguanta aguanta a ver si consigo alguna sin flash un segundo y así podéis comparar mirad el contrapicado sin flash que es muy bonito porque si des el recorte le da justo en la nalga derecha y en el pelo mirad que bonito le queda y ahora metemos el flash entonces le rellenará por el frente pero no tengo mirada direccionalidad yo y le está tapando aquí venga vamos otra vez 1, 2, 3 mira para aquí un momento ahí se está aguanta aguanta bueno esta queda increíble muy bien muy bien muy bien venga vamos 1, 2, 3 puedes poner tu mano izquierda un poquito más para atrás si quieres como agarrando eso ahí estás venga vamos y puedes tirarme el pelito para atrás todo si quieres así como muy exagerado así como si me das para arriba eso mirad como te ilumina el pelo oh que bonito mira te voy a enseñar un poquito como ha quedado va vale ahora tenemos a Elsa Plan vigilante de la playa total a ver haz así nos rescatan mira va ya ves que foto más bonita le queda una luz lateral muy bonita lo único feo aquí es la maldita tela que la han puesto porque si no el pobre si no el pobre vigilante de la playa yo creo que vale si tenemos la tela detrás no hay nada que hacer venga ponte como estás posando que estás preciosa a ver mira un poquito para allí para tu izquierda eso es eso es muy bien aguanta aguanta que guapo mirame a mi un momento voy a alejarme un poco vale aguanta aguanta que guapa aguanta y ahora creo que meter un flash por detrás a ver lo que he hecho es subir el paraguas y ponerlo a contraluz digamos y a ver como queda porque no tengo ni idea y vamos a activar el flash a ver un dos tres ay pues queda bonito le está rellenando un poco más las sombras desde el lado izquierdo puedes poner la pose hacia el otro lado las piernas apuntando hacia el otro lado a ver así sí 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 aguanta ahí entonces vamos a rellenarla muy bien muy bien venga Elsa vamos un dos tres un mirame a mi momento aguanta tengo que subirlo un poquito más creo más alto te pierdo con los ojos cerrados uy pero queda muy muy guapa me encanta me encanta me encanta me encanta va a subirlo más por cierto esto se puede subir un montón y vamos a dar un poquito más de potencial flash estoy ya a 1.4 y estoy con el filtro ND puesto lo que me permite es más vamos a bajar a ver un momento vamos a poner más potencia vamos a verlo a más potencia a ver un dos tres me he pasado ahora del filtro ND venga otra vez un dos tres vale otra un dos tres lo que vamos a hacer es que ahora se me está activando el HSS entonces ¿por qué? porque es mi culpa y estoy ya a 1.400 velocidad voy a bajar a 1.200 entonces ya nos activa el HSS tendré más potencia de flash pero tendré que poner el filtro ND entonces primero hago la foto de nuevo un momento sin flash la hago tiene que salir bien expuesta la foto un momento cariño aguántame ahí vale la tengo bien activo el flash y ahora el flash será mucho más potente entonces vamos a ponerlo a 1.4 venga voy un dos tres y ahora sí que lo puedo poner a uno con dos y me quedará mejor iluminada a ver he dado muchísima potencia ahora vale un dos tres bueno esto está brutal aguanta aguanta me encanta esa muy guay pues me va un poquito más hacia el flash incluso eso es aguantame ahí qué bonito ahora te voy a hacer de más cerca muy bien aguanta ahí aguanta vale ahora me gustaría que te pongas de espaldas entonces te agarras y haces así como si y ponte no sé como se llama la camisa puedes te me vas a caer es que está a ver está bastante está bastante inclinado a ver te lo digo intenta ponerte un poco de puntillas a ver si puedes venga voy mira hacia tu izquierda tu izquierda ahí aguantame y las manos pero ponte la camiseta creo porque si te hay los brazos muy raros ponte lo por encima o la camisa perdón y abróchatelo a ver hasta aquí haciendo equilibrios no es fácil esto ya luego tenéis que seguir a Elsa y darle un like ponte las manos otra vez miras hacia tu izquierda me has exagerado hacia tu izquierda puedes vale ya como si intentaras mirarme a mi si quieres cogete a los lados y como si me intentaras mirar un poquito a ver aguanta a ver como está quedando esto ah vale un rollo muy muy comercial está dentro baja un poquito tu hombro izquierdo venga pues ya estamos de aquí ahora vale estamos en la última escena estamos en la pasada de madera luego haremos fotos en la pasada de madera porque ahora no voy a hacer fotos estamos como de campo un poquito entonces el sol está dando en el pelo le brilla mucho y la parte de adelante me queda un poco sombrada entonces aquí es donde integramos bastante bien el flash le vamos a ver una luz bastante suave por delante para iluminarla para que tenga un poco más de calidad es una luz muy 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 suave pero vamos a hacer una foto sin flash para que la veáis que realmente queda muy bonita a ver aguantame un momento un, dos, tres venga otra lo hace todo el pelo precisamente para ese lado porque ahí es donde tengo eso es que bonita que meta aguanta 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 y aquí se me voy a meter el flash ahora te pierdas los cerros venga va un, dos, tres otra un, dos, tres que bonito que bonito vamos a picar un poquito me está costando ahí enfocar un, dos, tres otra que guapa tía la contra es más así como cogiéndote el pantalón así igual eso es aguantame ahí venga Elsa vamos sube barbilla un poquito para arriba aguanta un, dos, tres que guapo madre mía el solazo que hace ya son las ocho en punto y mirad que sol hace ya estamos en pleno ya mismo pleno verano a ver gira un poquito proyecta pecho hacia cámara de vídeo digamos un poco más más ahí está aguantame ahí aguanta ahora miras cabeza hacia mí un poquito más aguanta un poco más ahí estás aguanta aguanta me estoy quedando ciego perdido no veo esto es el problema de trabajar aquí ahora mismo vale venga un, dos, tres qué bonito aguanta ahí si quieres por falta mano al pelo como vas a hacer que te he visto ahí estás un, dos, tres mira ya de espaldas y con el con la camisa así como haciendo así y me sacas un poquito de cadera y miras hacia tu derecha y el pelo para la espalda yo creo vale ahí y mira hacia tu derecha eso es aguanta qué bonito qué bonito un poquito más exagerado hacia tu derecha porfa la cara la cara para que se te vea un poquito la cara el perfilado eso es qué bonita aguanta vale voy a pillar un picado desde arriba va a quedar muy a ver si consigo ver algo Dios no ve nada a ver qué sale aquí ahora sí que estamos en la pasión de madera mira qué contraste más bonito mira como un poquito para el sol Elsa bien bien aguanta ahí no tengo el flash puesto qué bonito qué color es qué guapa a ver aguanta ya vamos a meter un poco de flash vamos a ver si la rellenamos a ella va a saltar el flash a ver sí no vale venga vamos a probar que tendría que darle más potencia yo creo vamos a intentar contrarrestar un poquito las sombras eso le va a quitar contraste igual la fotografía con el flash no nos va a gustar tanto en este caso en concreto pero vamos a probarlo le va a darle bastante más potencia al flash vamos a ponerlo a mitad de potencia a un 2 venga vamos a probar 1, 2, 3 igual ahora me he pasado uy casi casi lo que pasa es que está muy cálida la foto vamos a cambiar el blanco de blanco soleado vale sí sí aguanta ahí aguanta ahí venga otra mirando un poquito hacia el flash si quieres como si miras hacia el flash ahora 1, 2, 3 vamos a cambiar de horizontal y ahora mira hacia aquí mira recto porfa ahí aguanta puedes jugar incluso con el top un poquito si quieres eso es aguanta ahí 1, 2, 3 otra 1, 2, 3 ya vamos a quitar el flash porque está quedando un look comercial pero me está quedando muy artificial y creo que me está gustando más que la luz natural la verdad vamos a probar queda otro rollo más me gusta más a ver te vas a cambiar el color de nuevo balance de blancos ahí está y mirando un pelín a ver mira un poquito hacia el sol digamos qué bonita qué bonita ya te pones apoyada por ejemplo te puedes poner como algo así al revés eso es y apretas un poquito el pecho hacia mí si quieres tu mano eso es qué guapa aguanta ahí aguanta porfa 1, 2, 3 va a abrir un poquito más para arriba ahí estás mira hacia cámara digamos eso es venga ya estamos casi venga ya empezas a tocar la luz muy fuerte y empieza a que cuesta trabajar un montón mirar como como estoy brillando venga pues ya estamos bueno pues ya hemos acabado muchas gracias por venir por favor seguirlos he dejado aquí su Instagram creo que han quedado unas fotos muy guays ya acabamos son las 8 y ya está el sol muy fuerte y hace que el trabajo se dificulte mucho y sobre todo cuando estás trabajando solo pero bueno espero que os hayan gustado mucho las fotos si te han gustado las fotos o no si te lo contrario lo ha hecho aquí ahora como a decir lo contrario o sea muchísimas gracias Elsa y hasta la próxima chao adiós y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.